Es un encuentro, desayuno, homenaje con motivo de celebración de un aniversario más del día de graduado de la UNRC. En este caso, una de las primeras experiencias que hacemos de este tipo y estamos invitando a aquellos que pertenecieron a las primeras generaciones de graduado de la universidad. Y así que bueno, para compartir un lindo momento y también un poco de reflexión y también de distensión para conversar sobre la historia de cada uno, de la trayectoria de cada uno y encontrarnos en el contexto de una celebración de que es el día del graduado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Son graduados de distintas carreras. Sí, básicamente no pudimos invitar a todos los que pertenecieron a los primeros listados de egresados pero sí hemos hecho una invitación alrededor de dos o tres personas por cada una unidad académica. Cada facultad ha aportado ese número de personas. Así que estamos muy contentos de encontrarnos con generaciones anteriores de graduados. Y bueno, vamos a ver qué sale de la conversación. ¿Qué relevancia tiene tener un día especial para homenajear a los graduados de la universidad y poder tenerlos aquí a los primeros? Tiene una relevancia importante. Todos conocemos la importancia y el valor que tiene en términos identitarios y también la cuestión de cómo se configura también la identidad de quienes transitamos por la Universidad Nacional de Río Cuarto y también la importancia que tiene, no solamente para la propia institución sino para toda la región, el ser un sujeto perteneciente a la Universidad Nacional de Río Cuarto. La verdad que contar con un día para celebrar siempre un motivo de reflexión pero a su vez también de celebrar lo que hace a las trayectorias, lo que hace al recordar de la relevancia que tiene la institución, cuál es su importancia en términos geoestratégicos. Y la verdad que encontrar con tantas trayectorias y con tantos profesionales que vienen ya más de 32.000 para el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto es muy importante siempre recordarlo. Gracias. Gracias. Gracias.